Trabajadores del sector eléctrico beniquero que elaboraban en acciones de recuperación en la provincia de Pinar del Río fueron recibidos tras concluir sus labores tras el paso del huracán IAM. Dos brigadas de linieros, técnicos y personal de aseguramiento trabajaron durante más de 40 días en la capital cubana y el municipio de San Juan y Martínez. Una gran experiencia yo pienso que fue la comprenetración de todos los del contingente que siempre lo hemos tenido. Yo he participado prácticamente en cinco contingentes de afectaciones de ciclones. He estado satisfecho por la participación y el logro que he tenido con los del contingente. De esta manera se pone a prueba una vez más la voluntad de los trabajadores de este sector tan importante de la economía que no conoce fronteras a la hora de restaurar lo dañado tras el paso de fenómenos meteorológicos. Montaron en primer lugar confianza en el contingente de grama, porque todo el mundo hablaba del contingente de grama y que si no se vayan, si ustedes se van, nos vamos a quedar sin servicio, porque es verdad, allí no tienen condiciones para... Y el municipio que nosotros participamos era un municipio de más desastre, que fue San Juan y Martínez, que por ahí prácticamente pasó el ciclón. Y bueno, tiene un desastre grandísimo, tanto de vivienda como de electricidad en el suelo completo. Y nosotros ahí todos los días, todos los días, día por día, íbamos avanzando, 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 hasta que logramos darle el 100% del servicio. Los 13 trabajadores que integraron el contingente de apoyo de desembarcos del granma ya están en el territorio listos para emprender nuevas misiones tras recibir el cariño y la enorme gratitud de un pueblo agradecido con quienes compartieron preocupaciones, anécdotas, tristezas y alegrías. Un pueblo que reconoció su gran aporte en el restablecimiento de la infraestructura del servicio electroenergético en la más occidental de las provincias. Julio César Vega, para el Sistema Informativo de la Televisión.